La bolsa española se da la vuelta a media sesión, siguiendo con la tendencia alcista del resto de plazas europeas. El selectivo español suma un 0,3% y consigue ya alcanzar los 9.700 puntos, animado por el tirón de Inditex, que tras cotizar durante toda la mañana con fuertes descensos, se ha dado la vuelta y lidera las alzas del IBEX 35, al sumar más de un 2% en el mismo día en el que ha comunicado sus resultados empresariales del último ejercicio fiscal, que ha cerrado ahora en enero. La compañía textil ha ganado 3.668 millones de euros y esto es un 6,7% más que en 2016. En el lado de las pérdidas, Grifols y Celnex son los valores más castigados y se dejan menos de un punto porcentual. Por su parte, los otros dos grandes valores protagonistas de la jornada, ACS y Avertis, continúan suspendidos de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a pesar de que ya se ha conocido que la empresa italiana Atlantia retirará su OPA sobre Avertis y quedará así una única OPA, la de la filial alemana de ACS, Hotstiff. En otros mercados, la prima de riesgo española baja ligeramente a media sesión, hasta el entorno de los 78 puntos básicos. El euro continúa cambiándose por 1,23 dólares y el que sube es el barril de brenguilla cotiza acercado a los 65 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!